Artistas infantiles de los 2000 que llegaron a las grandes ligas de la fama. Hoy en día los artistas infantiles de los 2000 ya son todas unas estrellas infantiles, pues sus carreras despuntaron a tal grado que proyecto que tocan, proyecto que se vuelve tendencia. México tiene a grandes estrellas de las cuales sentirse orgullosos, entre ellas el actor Diego Boneta, que ha tenido foco en diversas series y películas internacionales. Artistas infantiles de los 2000 que aún son famosos. Belinda. No cabe duda que Belinda no ha dejado de ser popular desde que se ganó el corazón de México en su éxito Zapito. Y en Cómplices al Rescate, la famosa, ahora es una de las estrellas más queridas de México, pese a que es española, nacionalizada mexicana, hoy en día se encuentra en su proyecto Bélica, en el cual ha sacado canciones del género tumbado como su reciente estreno 300 noches, junto a Natara Elcano y La tiradera con Cristian Nodal, su exnovio. ¿Te gusta este nuevo proyecto en el que está trabajando? Dana. Dana ha pasado por muchas facetas durante todos estos años. Recordemos que se ganó el corazón de todos con sus personajes como María Belén y Ami Granados en Ami, la niña de la mochila azul. Hoy en día es llamada solo por su primer nombre, pues se encuentra en una transición o otra etapa de su carrera donde es cantante de pop urbano y dejó atrás su tiempo como actriz. Diego Boneta. Probablemente Diego Boneta sea uno de los artistas mexicanos que más logros tiene en su lista desde su aparición en Pretty Little Liars, La Era del Rock, Scream Queens y por supuesto por su gran papel en Luis Miguel. La serie donde se ganó a todo México por su gran interpretación de El Sol de México. Incluso dicen que se casó con el papel. ¿Lo recuerdas en Alebrijes y Rebujos, RBD o Misiones y OS? Estos artistas infantiles de los 2000 son el claro ejemplo de que todo se puede lograr y claro que se puede pasar de ser un artista nacional a internacional. Cuéntanos quién de ellos es tu favorito y si conoces algún otro artista que destaque actualmente como lo hizo en los 2000. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como XFM y descargar nuestra app para más promociones.